Todo es extraño porque hay un eclipse, porque lo que debiera brillar no brilla, porque está siendo tapado por lo que le impide expresar ese brillo. Mi pregunta es, ¿algo te eclipsa? ¿Estás permitiendo que algo o alguien impida tu condición de pájaro, tu posibilidad de ser centro de tu propia vida y no satélite de la vida de nadie? Tu decisión es quedarte o irte de esa condición, aunque parezca que la causa está afuera, está adentro.